El Deporte Ciencia llegó al CTP San Isidro con la final regional del Programa de Juegos Estudiantiles 2023. Entre las delegaciones estuvo el Liceo Rural Santiago de la zona de San Pedro y el Liceo Rural Buenavista en Rivas. Para mí estar aquí es muy bonito porque es una experiencia nueva. A mí me gustan mucho las cosas que son de pensar y de lógica y de así, entonces me llamó mucho la atención el ajedrez. Para mí el ajedrez me representa mucho porque yo soy una persona que me gusta mucho analizar las situaciones en mi vida y cuando me siento a jugar ajedrez como que me representa mucho a mí ya que tengo que analizar muchas cosas. Me gusta mucho estar aquí, se adquieren nuevas experiencias. Me siento bonito disfrutar y aprender cosas nuevas. Este año empecé a jugar. Por varias horas cada uno de los estudiantes pusieron sus estrategias en práctica sobre el tablero. Colegial, categoría C, D y E, tanto en masculino como en femenino y tanto individual como por equipos. Hoy acá tenemos aproximadamente 70 atletas. El crecimiento de este deporte en el cantón es notorio en estas eliminatorias. Tenemos dos Liceos Rurales, Liceo Rural Buenavista y Liceo Rural Santiago, que traen representación, así como Liceo UNESCO, Liceo Sinaí, CTP San Isidro, CTP General Viejo. Tenemos Jerusalén, tenemos variedad de todos los circuitos en realidad y la verdad que muy contentos ver que el ajedrez sigue tomando fuerza. La acción del ajedrez en el Valle del General.